hola todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo volvemos a la carrera de duro de doble o nada con la yamaha fx o sea para poder ganar la yamaha fz 10 estamos jugando en windows 10 terminamos en helicóptero o acaba en primera posición helicóptero o primera posición con las 7 creo que tenemos más posibilidades con este con el helicóptero vamos a intentarlo hacer con helicóptero y terminar en primera posición aunque debemos haberlo hecho con el otro que era un poco más sencillo ya tenemos un carro bastante interesante para ese caso y nos podría funcionar perfectamente entonces pues yo voy a aprovechar para grabar dos partidas de una vez helicóptero 3 3 helicópteros a ver si podemos hacer los helicópteros creo que en esta pista se puede fácilmente 3 helicópteros aunque ahora tengo que buscar el sitio donde hacerlos un primer primer derribo muy bien segundo derribo faltaría un derribo más y hacer 3 helicópteros dónde está la rampa necesitamos una rampa una rampa una rampa una rampa una rampa a ver a ver por acá está la rampa pero el problema es que no hago muchas rampas acá sería bueno que estuvieran por acá listo acá hay uno uno dos y tres listo solucionado por acá pensé que iba a ser un poco más complicado y pues pensé que me iba a estrellar acá siempre me estrelló en esta es una de las pistas que a pesar de que me gusta bastante no es una que maneje constante en algunos especialmente en el tubo que acabamos de pasar es realmente difícil pasarlo es que es difícil una vez en tan vamos a ver la mayoría de la uff es que es facilísimo pasarlo no 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 te caigas a ver excelente helicóptero y hacemos una intermedia buena y llegamos al final de la primera partida del día de hoy vamos primero primero listo primera posición a ver helicóptero 90 tenemos que encontrar como 60 mil me parece acrobacia intermedia siguiente vamos a ver hasta que me aguante el teléfono lo que vamos a alcanzar a hacer dos fz uno primero creo que podríamos hacerlo ya teniendo en cuenta que tenemos los potenciadores listicos aquí calientitos que nos pueden servir tanque extra toda la función ahora tenemos casi 3 horas de uso podemos pasar más o menos que no vaya a más de los 10 aunque la anterior salió por casi 17 minutos debido a ciertas dificultades no falta hay que hacer ruido no mentiras si no falta pero bueno son cosas que hay que aprender a afrontar y hay que aprender a sobrepasar vamos a ver carga carga queremos que tienen un tipo de fiebre un tipo de fiebre que solo se cura yendo a velocidad máxima tiene fiebre de velocidad máxima no puede ser yamaha fz10 listo volvemos a tokyo el lugar de la yamaha fz10 y la hayabusa vamos llegar en primera posición podríamos hacerlo recarguemos nitro no tenemos ay si tenía entonces aprovechemos vamos vamos tenemos que alcanzarlos alcánzalos soy rápido y furioso vamos si 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 esta loco vamos tu puedes tu puedes tu puedes vamos vamos no 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 vamos 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 tenemos que ganar esta partida sea como sea aquí no entran motos jejeje ninguna otra malta que no sea la mía vamos primera posición no está tenemos que llegar a la primera le hubiera golpeado le hubiera sacado fuera de combate sería genial muy bien nos en el aire vamos tu puedes tu puedes tu puedes ganar tu puedes ganar nos están siguiendo está bastante ajustada no pensé que fuera tan ajustada esta partida vamos vamos tu puedes tu puedes tu puedes ganar tu puedes ganar le podemos ganar vamos primera posición atravesemos este sitio que nos va a dar mucha más ventaja listo genial 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 esta nos salió perfecta aunque queríamos recoger más nitro y derrapar acá no que triste que asusta vamos podríamos ganarle sí con el nitro podríamos hacer algunas cosillas interesantes como por ejemplo hacer esto y ganarle en la última parte de la carrera vamos sí 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 vamos por la primera posición listo un derribo que hace rato se estaba buscando que no podía sacárselo pero lo logramos creo que lo vamos a lograr esta vez primera oportunidad primero vamos vamos cargado sobrealimentado y es genial lo que esta vez lo hicimos perfectamente y usando muy bien los presenciadores para ganar esta partida listo y con prácticamente el tanque de nitro lleno muy bien en cámara lenta mire tú 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 listo yamaha FZ 1078 acá hace en primera posición recibido 100 omitir vamos a ver no nos enrollamos en esto no es que no me guste sino que el tiempo es bastante valioso pasaré a jugar a la siguiente partida primera posición eliminación o eliminación sea nevada o en omega vamos a omega con cual siguiente probar gratis kit de tunel tenemos un kit de tunel un nitro inicial ajá un potenciador activo de los tanques estamos bastante sobrados prefiero usar esos potenciadores que gastar de más por decirlo así al cruzarlos inteligentemente no eres de los que se conforman con ser segundo plato ¿verdad? eso pensamos no vayas en el tema posición cuando saca el tiempo sabemos que es eliminación entonces eliminación es importante salir de primeras en la primera vuelta en la primera parte de la partida porque si no estamos fritos estamos refritos vamos esperemos que aguante la batería del celular para la grabación del audio aunque lo estoy grabando como estoy haciendo una grabación por separado digamos el juego juego video completo con el audio de la voz y de o sea de mi voz del micrófono y con el sonido del juego la otra es el sonido del juego solamente y el tercero es el sonido de solo la voz para poder editarlo un poco más fácil vamos a ver cómo nos va con la Z Z Z F vamos de arriba aquí lo importante son los de arriba muy bien y el nitro que podemos obtener de aquí para allá vamos 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 dándole en impulso a este vamos vamos primera posición 9 7 los primeros eliminados van por acá a ver si podemos hacerle vamos 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 pues pues segunda posición acá excelente el de arriba espectacular ya estamos en primera posición recogemos la mayor cantidad de nitro posible vamos 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 pues 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 vamos a tomar esto por acá esto nos va a beneficiar bastante con el tema de los que nos vienen persiguiendo entre más tierra pongamos de por medio mucho más aunque aparentemente nos estén ganando creo que yo le llevo bastante ventaja acá porque tenemos la ruta más corta por decirlo así vamos listo cuarto eliminado y aunque esta parte de la pista es un poco más amplia que la otra nos van a beneficiar de todas maneras primera 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 de tres así que mantengámonos en la vía evitemos cualquier choque y llegaremos al final del arco iris ganando llevándonos una victoria a la casa muy bien has ganado muy bien muy bien el ZF R6 acá primera posición recibido 1.15 a ver que más da racha de rebots listo siguiente vamos destruir obstáculos rellenar a tu barra de nitro y terminaremos por el momento con la carrera estrella que no sé cómo nos vaya a ir al parecer nos va a ir bien porque vamos con potenciadores activos apenas lo suficiente como para usarlo hoy hoy nada más así que esperemos que nos vaya bien supremamente bien carrera estrella tu segunda carrera estrella sabemos que tu confianza está al máximo hora de demostrar tu segunda vamos a ver hasta dónde nos va muy bien el equipo y todas las cosas pues no es fácil tener que grabar dos videos así seguidos para tenerlo al final todo cargando listo tiene que se van a ganar piloto estrella se trata de sacar de ventaja con el nitro vamos 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 si podemos sacarlo en esta primera parte de la partida estamos bien vamos vamos no no cuidado cuidado no cometo ningún error tonto vamos vamos piloto este ya te voy a ganar te voy a ganar vamos 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 no lo tengo tan lejos esto nos va a ayudar a cargar el nitro listo así si podemos sacarlo por acá y no cometer ningún tipo de error por este lado así nos esté ganando aparentemente vamos si nos ganó nos ganó nos ganó nos ganó no vamos piloto estrella no nos vas a lograr ganar vamos alcanzo alcanzo no 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 puede ser nos ganó esta vez creo que cometí aquí un error así que hay que volverlo a intentar esto nos va a decir que hay que hacer volver al desafío número uno intentar de nuevo 150 se perderá ok 150 no sé si tenga si omitir vamos al siguiente y lo intentaremos de nuevo probar gratis estamos con todos los potenciadores son los interesantes por ahí tú no aceleración kits pero no se diga estar que explotar me compré mejor la moto sinceramente también 110 listo a nitro 185 manejo si no no está subiendo nada prácticamente no sube nada manejo 1110 1106 nivel 2 1114 manejo nitro no 3000 si ya ya con eso es suficiente 1800 2000 no no vamos a vamos a darle probar gratis de todas maneras estamos excedidos en potencia lástima haber usado todas esas manos en fichas sinceramente no quería usarlas encima acaba la batería el celular 8% listo yamaha fz10 vamos a mirar así que vamos a ganar esta vez vamos vamos a seguir la ruta que iba a llevar en esta oportunidad así que por ese lado le podemos ganar y aprovecharlo al máximo vamos a quedar por acá y recargamos con el vuelo del ángel vamos esta vez tenemos oportunidad de ganarle creo que sí porque la vez anterior lleva perdiendo acá bastante distancia vamos 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 carganitro y avanzamos listo muy bien salió supremamente bien esta pero no sé si salga bien esta es que estas curvas cerradas no me gustan para nada vamos a caer por acá para evitar que nos gane muy bien creo que fue una maniobra bastante inteligente y nos meteremos por acá porque él va a hacer lo mismo ay no pero esta vez sí cometimos un pequeño error que nos puede costar caro pero teniendo en cuenta que tenemos el nitro ay no creo que llegamos al fin del acuíris ya sería la última carrera del día de hoy y tendremos que volver a empezar vamos a darle siguiente volver al desafío número uno vamos a darle omitir siguiente y ya lo intentaremos para la próxima vez nueva racha has perdido la última carrera quieres volver al desafío 8 y conservar tus 350 puntos de experiencia no puede ser demasiado o mucho acá o sea no hay invitación así que ni modo tendré que empezar de nuevo y ya para la próxima otra vez lo intentaré así que nos veremos en un próximo video así que adiós chao